Buenos días y bienvenidos a una nueva emisión del informativo Nuestro Ejército. La compañía de Comando 603 desarrolló actividades en alta montaña aplicando técnicas de esquí de descenso y de esquí de travesía, tiro y práctica de alojamientos en montaña invernal. Además, los comandos desarrollaron un ejercicio donde se integraron con el personal de la compañía de cazadores de montaña 8, operando de forma conjunta en el proceso de planeamiento de comando, operaciones de incursión y bloqueo de vías de comunicación, técnicas y procedimientos de combate, técnicas de infiltración por sobrepasaje en terreno nevado, infiltración terrestre, ruptura de contacto, operación de un punto de conexión aéreo y posterior exfiltración. Una patrulla de rescate del Regimiento de Infantería de Montaña 26 desarrolló en el volcán Lanín un ejercicio invernal. Esta ejercitación implicó un despliegue de dos equipos de búsqueda y rescate, puestos de socorro móviles, puestos de comunicaciones e instalaciones logísticas. Se emplearon más de 50 efectivos y 6 vehículos. Para llevar a cabo la actividad, se plantearon dos situaciones simultáneas, personal accidentado en cercanías del refugio a 2.300 metros de altura y personal accidentado y extraviado en proximidades a la base del volcán. Personal de cursantes e instructores del curso avanzado de montaña realizaron ejercicios en el campo de instrucción de la Compañía de Cazadores de Montaña 6. Entre las actividades ejecutadas, los aspirantes llevaron a cabo tiro de escuela y de combate, montaje y pasaje de itinerarios preparados, construcción y ocupación de refugios y marchas diurnas y nocturnas con esquíes de travesía. Los ejercicios finalizaron con una exploración en montaña, en donde nuestros soldados montañeses combinaron técnicas y destrezas de esquí escalada. La Escuela de Aviación del Ejército se encuentra realizando la etapa de vuelo nocturno del curso básico conjunto de pilotos de helicóptero. En esta parte del adiestramiento se prepara al cursante para realizar correctamente la inspección previa al vuelo y el briefing correspondiente, para luego ejecutar el vuelo nocturno. La Base de Apoyo Logístico Tandil recibió al personal de postulantes pertenecientes a la 31ª Incorporación de Soldados Voluntarios, que van a desarrollar el núcleo de instrucción básico. Acompañados por sus familiares, los postulantes participaron de una muestra estática de los distintos materiales orgánicos de las unidades que conforman la guarnición, con la finalidad de mostrar las capacidades y materiales que disponen los elementos, con asiento de paz en Tandil. En conmemoración por los 40 años de la gesta de Malvinas, el Batallón de Arsenales 604 participó del acto inaugural del paseo en honor a nuestros veteranos, en la localidad de Zacanta, ubicada en la provincia de Córdoba. Gracias por acompañarnos en esta edición del Informativo Nuestro Ejército. Hasta la próxima emisión.